Hola chamacos, hola chamaconas, escuincles, ¿qué tal? Otra vez soy yo, Rollo, ¿cómo están? ¿Qué tal fue esta semanita? Y estamos a punto de comenzar otra, así es que pues a disfrutar en el trabajo, en tu casa, en donde quiera que te encuentres, ojalá ya estés muy bien, y pues vamos a empezar con el video del día de hoy. Bueno, yo de lo que les voy a hablar es del amor que precisamente en este ambiente gay, pues nos puede pasar en la primaria o como en este caso en la secundaria, pues resulta que a mí me pasó en la secundaria, pues fue una secundaria pública, por lo que en ese tiempo, porque sí ya tiene algo de tiempo, pues el bullying no existía tal como bullying, más bien ahí te decían que te estaban fregando, y también pues obviamente todo este entorno del ambiente gay pues estaba todavía muy tapado, todavía ni siquiera existía el término gay, para muchos era que te dijeran puto, o que te dijeran marica, o maricón. Resulta que yo iba en una secundaria técnica, para muchos conocidos como las cucarachas, porque tu uniforme era café, entonces pues bueno, para mi buena suerte, para azares del destino, todos sabemos que en la secundaria te asignan cierto taller, entonces a mí me tocó un taller que se llamaba Ductos y Controles, en el cual también era 100% de hombres, o sea, que estaba yo en la gloria, o en el infierno. Tenía mis ciertos modismos, porque obviamente pues estaba en esa etapa entre la niñez y la pubertad, entonces a veces de repente sí, como todos los que somos de ambiente, pues tenías tus ciertos modismos, como de agarrar la mochilita así, a lo mejor caminar más cerradito, etc. La cuestión es que, pese a que ahora soy un poco más centrado y no tan despapayoso en la secundaria, y así lo fui, por lo mismo de que sufría este acoso, estas malas ondas, y de hecho hay una anécdota muy chistosa para mí, resulta que todos sabemos que ahí tenemos luego educación artística, entonces pues te van pasando lista, entonces me recuerdo que una vez llegan a mi nombre y dicen, este, López, Pascual, Rodrigo, y antes de que yo dijera presente, todo el salón, todo el salón de 35 chamacos pubertos caleturientas, me chifló. Entonces fue cuando dije, creo que ya se han dado cuenta de lo que soy, ¿no? Y así como esas otras más, pero eso fue lo que me hizo tomar la decisión de no dejarme, y estoy hablando de no dejarme de los golpes o algo así, sino no dejarme de que me privaran de lo que yo soy, o de lo que en ese tiempo yo pensaba que era, ¿no? Que para esa época era raro o era una enfermedad, lo cual pues no, ¿verdad? Resulta que yo tenía varios amigos, entre ellos pues me juntaba con tres, con los cuales siempre decíamos, pues ya saben, ¿no? Los cotorreos en el salón, organizaba las pintas para irnos todos de pinta, y también este pues a veces algunas altares de clase, etc. La cuestión es que una vez nos fuimos de pinta, esto fue al típico zoológico de Chapultepec, de aquí de la Ciudad de México, entonces pues entre que vamos para acá, vamos para allá, y que a ver, dice que los animales del zoológico que hay, que creo en ese entonces ni había tantos como ahora, pues resulta que hubo un momento en que nos sentamos, donde está el, yo como una cosa así, como barranquita de, de pasto, y empezamos a platicar los planes, bla, 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 entonces a mí lo que me hizo volarme y decir sí, fue que yo entré a la plática y hice esto, me recargué en el hombro, como la típica canción de tu cabeza, mi hombro, entonces, pues, como él no dijo nada, como él siguió la plática, y a lo mejor ahora entiendo y con el tiempo más bien comprendí, que fue porque éramos amigos y cuestiones así, para mí fue un indicio de, también lo es, o también quiere, y finalmente pues no era así, nada más lo que hice yo, fue alimentar un sentimiento, que para mí existía, pero yo realmente no estaba 100% seguro de que si en la otra persona existía, existía por las actitudes que yo, adornaba, pero finalmente pues no fue así, porque pues sí seguimos, en la secundaria, esto ya, obviamente ya lo estoy hablando a finales de segundo año y tercer año, que fueron como que los más unidos, entonces ya llegó el momento en que en tercer año, empiezas a ver lo de tu carrera y todo eso, o qué es lo que vas a estudiar, pero pues resulta, que cuando fue esto de lo del biólogo marino, por ciertas circunstancias de casa y cuestiones familiares, pues yo no podía tomar ese curso, entonces ahí hubo un alejamiento, o cómo decirlo, se empezó a marcar el hecho de que pues no íbamos a estar en el mismo carril, o hacia la misma dirección, lo cual pues yo empecé a sentirme como que, pues había hecho mal en fijarme en él, en que realmente el sentimiento que yo tenía era mío, no él también lo tenía conmigo, entonces, pues qué es lo que empecé a hacer, yo solito me empecé a apartar también, obviamente ya había un poquito de apartamiento entre los dos, pero yo fui el que como que me empecé a, digámoslo así, a dar la espalda, a hacerse a un lado, porque obviamente sentía el rechazo, un rechazo que yo mismo había creado, porque yo mismo creé esa idea de amor, entonces pues, sí vino una etapa así como de, híjole, de, digámoslo así, de presión, había un poco, de, celos, porque, obviamente, habían otros que sí iban a hacer ese tipo de carrera, entonces se empezaban a juntar más, y, o sea, yo ya me sentía como que salía sobrando, ¿no? Entonces, ahí es donde te empiezas a dar cuenta, en decir que, híjole, digo, aunque está uno muy chico, dice, el amor no existe, el amor no es para mí, pero pues finalmente no es eso, simplemente que pues, son etapas que tienes donde, vas aprendiendo de ti, vas aprendiendo cómo está toda esta onda de, del amor y la cuestión así, y bueno, para no hacérselas tan larga, y tampoco la plática, este, pues llegó el momento en que fuimos por, los documentos, papeles y todo eso, y ya no hubo ese, como que a lo mejor yo esperaba, que hubiera algún tipo de, de despedida, ¿no? de despedida, porque pues obviamente, ya no te iba, ya no nos íbamos a ver nada de eso, aunque muchas veces decimos, y la verdad no, no se cumple, pero pues no hubo eso, ni es más, creo que ese día, ni siquiera nos, nos saludamos, recuerdo, y finalmente, esto que pasó, pues me condujo a esa etapa de melancolía, en la cual pues te quedas pensando en muchas cosas, y en mi caso, el por qué, no le dije, lo que yo sentía por él, por qué no expresé mis sentimientos, que ahora, con tiempo, pensándolo bien, pues, creo que fue bueno, porque en ese tiempo, pues yo creo que hasta me habían, pateado, hinchado, o yo creo hasta una cubeta de agua, no sé, algo así, entonces pues, esta pequeña historia, o esta pequeña, vivencia, es porque hay veces, que confundimos las cosas, y más en esa edad, porque estás en una edad, en la que te estás conociendo, en la que estás conociendo a tus alrededores, y en la que finalmente, pues, crees, o todavía estás, en cierta etapa de niñez, donde todavía vemos, que todo es wow, que todo es, muy natural, muy innato, y pues, desgraciadamente, esos golpes, son los que te hacen ver, que la vida a veces, no es tan fácil, pero, lo que yo te quiero dar, como consejo a ti, que estás allá, es decirte que, expreses tus sentimientos, que ahora, pues hay un mundo allá afuera, que está abierto, de muchas maneras, y sobre todo en redes sociales, sobre todo, en maneras ya de pensar, ya no estamos tan cerrados como antes, pero, pues dilo, finalmente, un no, ya lo tienes ganado, lo que venga después de ese no, ya es una ganancia para ti, así es que, adelante. Bueno chicos, pues hasta aquí, la historia del día de hoy, espero que les haya gustado, que no les haya gustado, que, escuchen, que se identifican, pues, como les dijimos en el consejito al último, pues, se apliquen para decir lo que sienten, todo y como, lo he dicho desde el primer video, sean felices por ustedes, nadie más, se merece su felicidad, más que, tú mismo, así es que, nos estamos viendo. ¡Gracias!